¡Suscríbete al canal! 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 madre wey te imaginas encontrarlos hay en minecraft real o sea ya en bajo del agua y de la papá chinga tomate unos buenos putados eso sólo miren a chavales sólo mírenlo guau a la mierda chicas está bastante gente o a no se pareció o golpearlo vuelta golpearlo a ver no se deja golpear no se deja golpear supuestamente sustituya el gas creo creo que sí porque no sé más chico vamos a ver se encuentra otra criatura más para sorprendernos pues a parecer contra puros pescados a de no sé cómo se llama esta casa de pescados y no sé si se rasa así que vamos a ver qué aumentó en el inventario chicos ya lo que inventaron esa cosa sería como que huevo de esqueleto pero no sé qué carajo sea esta realidad chicos ya aumentaron igual un arco que pasa una espada esta es la wonder wafu no la de la de la de black ops no vale creo que así así lo mato madre mía sería las flechas que está en forma de bala vamos a ver si lo logramos matar puta madre fallece lo grabamos matar a la mierda puta madre no muere muere coño a ver puta madre no muere ya yo me trae disparos pero no muere el hijo puta esa mía guau que está los pescados por no podemos hacer poder a ese pescado a ver concentración concentración cosas así huevos perro le di por no bajan nada esta arma güey o tiene un chingo de vida de las pescadas no sé güey que esa mano a no no vale no muere nada otra cosa que enfrentar es igual este huevo de araña sé que es pero wow que loco que padre que loco es el país es el que tiene su mierda aquí esa madre que ilumina no sé cómo se llama pero está bastante padre bastante padre a ver vamos a ver esta bola de nieve que hace que esta bola de nieve oh shit lanza gallos vale lanza gallos chidos este que te digo huevo de gas que wow está bastante loco este y la brújula aquí pues se mantiene como que un poco loca como pueden ver este igual el reloj está bastante loco no sé por qué está así chicos pero está bastante genial a esto y ya chicos pues sería todo lo que pues por mi padre espero que les guste este vídeo pues aquí puede dejar su like un comentario favorito sobre este huevo como siempre chicos voy a cambiarme azul y bala ver qué pasa oh me está disparando oh me está disparando oh me está disparando oh me está disparando oh me da un puto hacerse y esa madre que es esa madre que es me atacan son como slime no 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 me sé nada vamos a ver si este men vamos a ver si este men no sé algo a ver no no sé nada bueno chicos pues creo que hasta aquí sería el vídeo de ellos porque es esa cosa que deja su like un comentario favorito se va a agradecer huevo como siempre síganme gracias a twitter como ya dije que lo tendrá todo aquí en la descripción de este vídeo chicos y que bueno nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye y